¿Qué es la Taller Laboral Femenino Nuevo Hualqui? Para poder asistirlos, Dios quiera, en algunos contactos para que ellos puedan materializar un viaje. Así que vamos a estar en contacto con este querido Taller de Hualqui y particularmente con sus dirigentes para poder servirles como corresponde desde ahora en adelante.